Hola a todos. Las zonas rurales de Tanzania se enfrentan a una amenaza inesperada por parte de visitantes no deseados, el leopardo. La aparición de este peligroso depredador ha preocupado a mucha gente, lo que ha afectado en gran medida a la seguridad de la población. ¿Qué hará entonces el gobierno de Tanzania para proteger la seguridad de la población? Exploremos cómo afrontar esta tensa situación en el video de hoy. Recientemente, en la tranquila zona residencial de las afueras de la ciudad, la intrusión de leopardo se ha convertido en una gran preocupación. Estos leopardos, que son animales salvajes, han comenzado a aparecer con mayor frecuencia en busca de alimento en los jardines y patios de las familias. Su aparición ha provocado mucho temor entre los residentes, especialmente cuando ha aumentado el número de gatos y perros domésticos que son atacados y desaparecidos. Las autoridades locales han recomendado a los residentes que estén atentos y tomen medidas de protección, como mantener a las mascotas en el interior durante la noche y no dejar comida al aire libre para limitar las visitas no deseadas de leopardos. Uno de los lamentables incidentes ocurrió la mañana del 18 de agosto de 2023, cuando una mujer de 35 años viajaba en automóvil. Cuando tenía algo de trabajo y se bajó del automóvil, de repente fue atacada y herida por un leopardo. La gente de los alrededores se apresuró a entrar y persiguió al leopardo hasta el bosque. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, donde los médicos trataron rápidamente sus heridas. Este ataque dejó un fuerte impacto psicológico en las personas, lo que puso de relieve el creciente peligro que representan los leopardos cuando entran en las viviendas humanas. Este incidente también puso de relieve la urgente necesidad de gestionar la vida silvestre y adoptar medidas de seguridad pública para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. En respuesta a esta creciente amenaza, el gobierno ha adoptado diversas medidas para controlar la población de leopardos. Los esfuerzos iniciales se centraron en métodos humanitarios, como la caza organizada para capturar leopardos utilizando trampas y redes, y luego reubicarlos en hábitats más adecuados. Sin embargo, se comprobó que estos métodos no eran eficaces para controlar la población de leopardos y se requerían medidas alternativas. Por ello, el gobierno ha adoptado la caza como medio para controlar la población de leopardos. Este cambio pone de relieve la urgente necesidad de lograr un equilibrio entre la seguridad pública y la gestión de la vida silvestre, ya que las autoridades intentan reducir los riesgos que plantean los leopardos y, al mismo tiempo, abordar los impactos ecológicos más amplios de su presencia. Para cazar leopardos de manera eficaz, los cazadores deben preparar armas y equipos de protección adecuados. Es necesario elegir un arma de caza con balas de gran calibre, como Winchester 36 o 38, para garantizar una caza segura y eficaz. Además de elegir el arma adecuada, los cazadores deben llevar ropa protectora, incluidas chaquetas resistentes y seguras, para protegerse de situaciones no deseadas. El éxito de la caza de leopardo depende en gran medida de la preparación eficaz del cebo y de la comprensión de los hábitos del animal. Los leopardos son depredadores solitarios con una vista aguda y están bien adaptados a una variedad de entornos. Para aumentar las posibilidades de una muerte rápida, los cazadores deben elegir el cebo adecuado y colocarlo estratégicamente. Los leopardos suelen sentirse atraídos por presas como antílopes, ciervos y conejos. Por lo tanto, el uso de cebos naturales los atraerá fácilmente a la posición ideal para disparar. El momento ideal para cazar leopardos es cuando están concentrados en alimentarse, ya que estarán menos atentos en ese momento. La puntería precisa es muy importante para una caza eficaz y segura. Se ha demostrado que el uso de armas de fuego para cazar leopardos es eficaz para gestionar sus poblaciones y reducir los conflictos entre humanos y leopardos al reducir el número de leopardos en áreas densamente pobladas. Esto promueve una coexistencia más segura y armoniosa entre humanos y vida silvestre. Sin embargo, la caza debe realizarse dentro del marco legal y bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar que no se perjudique la sostenibilidad de la población de leopardos en la naturaleza. La caza excesiva puede reducir la población y alterar el equilibrio ecológico, por lo que es necesario gestionar estrictamente las actividades de caza basándose en datos precisos para mantener este equilibrio. Además, los cazadores necesitan un permiso especial emitido por la Autoridad de Vida Silvestre para cazar leopardos. Este permiso suele expedirse en circunstancias excepcionales y requiere una supervisión estrecha. Los cazadores también deben completar un curso de seguridad en la caza, asegurándose de que comprenden las reglas de uso de armas y técnicas de caza, así como las leyes pertinentes. La edad mínima para cazar leopardos suele ser de 18 años y los cazadores más jóvenes deben estar supervisados por un adulto experimentado con un permiso válido. También existen límites en el número de animales que se pueden cazar para proteger la población de leopardos del declive. Las regulaciones de caza sostenible y las evaluaciones periódicas de las poblaciones de leopardos son esenciales para garantizar que la caza no ponga en peligro a la población. Los ataques de leopardos resaltan la importancia de desarrollar estrategias efectivas de gestión de la vida silvestre para proteger a las personas. La lección aprendida es que se necesita la cooperación de la comunidad y el gobierno local para controlar al leopardo. La educación de la comunidad sobre cómo vivir en armonía con la vida silvestre y tomar medidas preventivas también es importante para reducir los conflictos y proteger tanto a los humanos como a los humanos. Se estima que actualmente hay alrededor de 150.000 cabras montesas viviendo en todo el mundo y se sabe que la península ibérica tiene el mayor número de cabras montesas con una 70.000. Las cabras montesas son conocidas por su apariencia excepcionalmente grande y su capacidad para adaptarse bien a terrenos empinados y rocosos y tienen impresionantes habilidades para escalar y condiciones climáticas adversas. Tienen un cuerpo robusto y fuerte que les permite moverse en terrenos empinados y rocosos. La longitud del cuerpo varía de 1,3 a 1,8 metros y miden entre 70 y 95 centímetros de altura hasta el hombro. Los machos suelen ser más grandes y pesados que las hembras, pesando entre 80 y 120 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre 30 y 50 kilogramos. Una de las características más distintivas del íbice es su cuerno largo y curvo. Tanto los machos como las hembras tienen cuernos, pero los cuernos del macho son mucho más grandes y prominentes. Los cuernos del macho cabrío pueden medir hasta un metro de largo y curvarse hacia atrás, formando un arco impresionante. Estos cuernos tienen crestas a lo largo de su longitud con varias crestas horizontales o anillos que indican la edad del animal. Las hembras tienen cuernos más cortos y delgados, de unos 30 cm de largo. Son estos impresionantes cuernos gigantes los que hacen que los cazadores se dispongan con entusiasmo a cazar estas gigantescas cabras montesas. Aunque los viajes de caza de cabras montesas a menudo encuentran muchos desafíos y dificultades, los cazadores tienen que escalar altas montañas en condiciones climáticas adversas para encontrar presas, pero esto solo aumenta la emoción para ellos. Apellido. Los cazadores deben estar en excelentes condiciones físicas ya que tendrán que navegar por acantilados escarpados y pueden enfrentar condiciones climáticas adversas, lo que dificultará y dificultará la caza. Desafiante. Sin embargo, esto hace que los cazadores estén aún más entusiasmados y decididos a cazar estos animales. La temporada de caza de cabras salvajes en la península ibérica suele ir de octubre a mayo, con fechas específicas que varían según las normativas regionales y locales. La temporada de celo en particular es una época popular para la caza porque las cabras montesas son más activas y más visibles. El clima en las regiones montañosas puede ser impredecible, desde condiciones invernales suaves hasta duras, lo que aumenta el desafío. Las cabras salvajes en Iberia viven en altitudes de 1.000 a 2.500 metros. Por lo tanto, para poder cazarlos, los cazadores a menudo tienen que escalar pendientes empinadas y rocosas, lo que hace que la aptitud física sea un aspecto importante de la caza. Los cazadores pasarán horas, a veces días, detectando cabras salvajes desde lejos utilizando binoculares y telescopios. Después de avistar cabras salvajes, los cazadores las acecharán, moviéndose con cuidado sobre terreno rocoso para estar dentro del alcance de tiro. Apuntarán a una distancia de 150 a 300 metros debido al terreno abierto y accidentado. Garantizar una destrucción rápida y humana es primordial. A menudo se utilizan rifles de alta potencia con buena óptica. Los cazadores deben tener habilidades de puntería para garantizar una matanza limpia y ética. Los cazadores están entrenados para apuntar a áreas vitales como el área del corazón y los pulmones. Después de disparar a la cabra salvaje, el cazador debe superar un terreno difícil para alcanzar al animal. Esta puede ser una de las partes más desafiantes de la caza debido a las pendientes empinadas y rocosas. Algunos cazadores transportarán los cadáveres de las cabras salvajes a caza, mientras que otros optarán por procesar y comer la carne de las cabras salvajes allí mismo. Se estima que cada año los cazadores capturan entre 500 y 600 cabras montesas. Esta no es solo una experiencia emocionante y desafiante para los cazadores, sino que también proporciona una fuente sostenible de carne para la gente de aquí. Además de cazar cabras montesas, un animal al que también se dirigen los cazadores cuando llegan a Iberia es el ciervo. El ciervo es una de las especies energéticas más destacadas y buscadas de la península ibérica y se encuentra en diversos hábitats, desde bosques hasta campos abiertos. Se destacan especialmente por su impresionante tamaño, sus majestuosas astas y su impresionante temporada de celo. Para cazar ciervo, los cazadores necesitan obtener las licencias necesarias reguladas por el gobierno regional. Incluye licencia de caza general y licencia específica para cazar ciervo. La temporada de caza del ciervo suele durar de septiembre a febrero. El periodo pico de caza coincide con la temporada de reproducción a finales de septiembre y octubre, cuando los ciervos machos son más activos y visibles. Especialmente durante la rutina, los ciervos machos compiten por la descendencia gruñendo, haciendo posturas y participando en peleas de astas. Este periodo brinda a los cazadores la oportunidad de observar comportamientos dramáticos y apuntar a ciervos adultos. Después de que los cazadores determinen la ubicación del ciervo, lo seguirán silenciosamente y se acercarán. Los cazadores usan binoculares y miras telescópicas para localizar ciervos desde lejos y luego lo siguen cuidadosamente para llegar al campo de tiro. Este método requiere paciencia, habilidad y fuerza física. Los rifles de alta potencia y con buena óptica son esenciales para la caza del ciervo. Los calibres populares incluyen .270, .308 y .30-06. Los binoculares y los anteojos de observación son importantes para localizar y evaluar a los ciervos desde lejos. Los cazadores éticos buscan muertes rápidas y humanas. Las áreas críticas incluyen el corazón y los pulmones. Conservación, la caza está regulada para mantener poblaciones sostenibles. Se anima a los cazadores a seguir los principios de caza justa y respetar los límites de bolsas y las temporadas de caza. A los animales. Esta manada de jabalíes destruye descaradamente cultivos, daña equipos agrícolas, se come ganado joven y choca con vehículos, e incluso transmite enfermedades a los humanos. La situación es tan grave que el gobierno tuvo que ordenar la destrucción de millones de jabalíes en todo el país. Se han aplicado una serie de medidas para hacer frente a los ataques de jabalíes. Uno de los métodos más populares y eficaces para la caza del jabalí es la caza en helicóptero. Los helicópteros ayudan a los cazadores a localizar fácilmente a los jabalíes y a destruirlos rápidamente antes de que escapen. Antes de empezar a cazar jabalíes en helicóptero, los cazadores deben asegurarse de tener una licencia de caza completa, especialmente una licencia de caza, y luego alquilar un helicóptero con un piloto profesional. Iniciando la caza, el piloto enviará el helicóptero a explorar las zonas donde viven más jabalíes. Para controlar las manadas de jabalíes, los helicópteros deben volar a baja altura sobre densos bosques. Los helicópteros proporcionan una vista aérea clara, lo que permite a los cazadores detectar y rastrear fácilmente a los jabalíes desde el aire. Los cazadores están equipados con equipos de caza especializados y pueden eliminar las manadas de jabalíes de forma rápida y eficaz. El helicóptero descenderá gradualmente cuando se detecten jabalíes, pero los pilotos también deben evitar volar demasiado bajo para evitar dañar árboles y asustar a otros animales. La velocidad de movimiento y la agilidad del piloto afectan en gran medida la productividad de la cosecha del cazador, por lo que siempre debe estar preparado para cazar cuando descubre una manada de jabalíes en el campo. Los cazadores los apuntarán y dispararán rápidamente. Si los jabalíes escapan del primer disparo, cambiarán de dirección y acelerarán para alejarse. El piloto ahora debe ser flexible a la hora de controlar el helicóptero para seguir persiguiéndolos, lo que a veces resulta bastante difícil para los principiantes. Para una caza eficaz, se elegirán helicópteros compactos y flexibles, normalmente el muy popular helicóptero Robinson R-44. El helicóptero Robinson R-44 tiene una velocidad de vuelo de hasta 210 kilómetros por hora, mientras que los jabalíes normalmente solo pueden correr a una velocidad de aproximadamente 48 kilómetros por hora. La mayor ventaja de utilizar helicópteros es la capacidad de observar y acercarse desde arriba, lo que ayuda a los cazadores a detectar y seguir fácilmente los movimientos de los jabalíes. Esto no solo ahorra tiempo sino que también aumenta la probabilidad de tener éxito en la caza. Los cazadores cuentan que a menudo encuentran grandes cantidades de jabalíes en pantanos y dunas de arena, donde hay una rica fuente de alimento y su hábitat en crecimiento. La temporada de caza del jabalí suele empezar de agosto a febrero del año siguiente. En los Estados Unidos, en cada viaje de caza, los cazadores suelen encontrar entre 40 y 50 jabalíes en busca de comida. Según las estadísticas, en cada jornada de caza se cazarán unos 35 jabalíes al día. El peso del jabalí más pesado durante la temporada de caza es de entre 250 y 300 libras y, a veces, más. Ahora sigamos a los cazadores a los bosques de Texas. Los jabalíes aquí suelen ser más pesados y agresivos que los jabalíes de otros lugares. Su peso a veces puede alcanzar alrededor de 660 libras y su velocidad de carrera puede alcanzar alrededor de 35 millas por hora. La caza de jabalíes aquí no solo es muy arriesgada sino que también presenta desafíos que todos los participantes deben estar preparados para afrontar. Los cazadores deben tener habilidades de caza, así como una amplia experiencia y lo más importante es prepararse con un arma de caza adecuada, municiones y equipo de protección completo. Al comenzar la caza, los cazadores realizarán reconocimientos y rastrearán manadas de jabalíes en grandes bosques que son conocidos por ser su hábitat y refugio ideales. Los jabalíes son más activos al amanecer y al anochecer, por lo que este es un buen momento para cazar. Una sesión de caza típica puede comenzar a las 5 de la mañana y terminar a las 9 de la mañana o comenzar a las 5 de la tarde y finalizará a las 9 de la noche. Después de identificar el área potencial, los cazadores prepararon una emboscada. Cuando aparece un jabalí, los cazadores deben disparar con precisión para garantizar una matanza humana. Es necesario apuntar a áreas vitales como el corazón y los pulmones, que se encuentran justo detrás de los hombros delanteros del jabalí. Un disparo bien colocado asegurará una muerte rápida y humana. La caza no siempre transcurre sin problemas, los jabalíes aquí son bastante feroces y pueden atacar a los cazadores en cualquier momento, incluso si están armados. Con protección y equipo, desde cascos, chalecos antibalas hasta guantes, se reduce significativamente el riesgo de ser atacado. Además de utilizar armas de fuego, algunos agricultores estadounidenses optarán por utilizar trampas para atrapar a los jabalíes, creyendo que este trato será más humano. Esta es una trampa inteligente que puede cerrarse automáticamente cuando los jabalíes entran y puede atrapar muchos jabalíes al mismo tiempo. Generalmente se construye con paneles metálicos o materiales de cerca resistentes. Los paneles forman un gran recinto circular o rectangular. La entrada suele ser un portón o puerta que permite la entrada a los jabalíes pero no les permite escapar. Cuando el jabalí entre y active el gatillo, la puerta de entrada se cerrará automáticamente. Cada año, los agricultores en los Estados Unidos enfrentan enormes pérdidas debido a los ataques de los lobos. Las granjas de ovejas son a menudo el principal objetivo de los lobos feroces y, como resultado, millones de ovejas mueren, lo que ha causado pérdidas. Enorme daño económico a los agricultores. Las pérdidas estimadas en 6 millones de dólares al año plantean un desafío para la industria procesadora de lana a la hora de ajustar la producción para satisfacer la oferta y la demanda. Las granjas de ovejas suelen sufrir los mayores daños en invierno, cuando el alimento para los lobos escasea y las granjas de ovejas se convierten en objetivos ideales para los lobos. Las ovejas suelen ser atacadas en el cuello y los muslos, lo que las hace incapaces de reaccionar ante los lobos agresivos. Especialmente cuando los granjeros no pueden predecir los ataques a tiempo y los lobos suelen entrar en zonas inadecuadas. Como era de esperar, estos son lugares cercanos a los bosques donde pueden escapar rápidamente. Los servicios de vida silvestre de luz de informan que en 2023, los lobos causaron daños estimados al ganado por valor de 5 millones de dólares en todo el país. La agencia respondió permitiendo a cazadores y agricultores cazar lobos para reducir estas pérdidas. Los principales métodos son el uso de trampas y la caza con armas de fuego. Para poder cazar, los cazadores deben tener licencias y permisos específicos para cazar lobos. A menudo están disponibles a través de agencias estatales de vida silvestre. En Idaho, una licencia de caza para residentes cuesta 15,75 pesos y una etiqueta de lobo cuesta 11,50 pesos. Los no residentes pagan mucho más, los permisos cuestan 186 dólares y las etiquetas 31,75 dólares cada uno. El mejor momento para cazar lobos suele ser por la noche o temprano en la mañana, cuando están más activos y los cazadores pueden observarlos más fácilmente. Especialmente en invierno cuando su alimento natural escasea. Los lobos tienen que moverse más para encontrar comida, lo que facilita la observación y la caza de lobos, pero aún requiere una preparación cuidadosa y buenas habilidades de puntería por parte del cazador. Para poder cazar a estos lobos, los cazadores primero tendrán que elegir una posición elevada con buena visibilidad y utilizar binoculares para observar las zonas donde aparecen con frecuencia. La calma es muy importante porque olerán fácilmente el olor del cuerpo humano, por lo que los cazadores deben ser muy tranquilos y pacientes. No hagas ningún movimiento innecesario ni hagas ningún ruido una vez que aparezcan los lobos. En Idaho, Estados Unidos, cada año se llevará a cabo un torneo de caza de lobos y habrá premios para el ganador por valor de miles de dólares. Cuando se lleve a cabo la carrera, cientos de cazadores competirán para destruir la manada de lobos. Cuando un cazador descubre un lobo, solo necesita disparar un tiro para dejarlo inmóvil. Los cazadores suelen apuntar y disparar precisamente al centro de su cuerpo porque es allí donde el daño es mayor y puede matar a los lobos rápidamente. Suena simple, sin embargo, no es un trabajo fácil si no eres un usuario experimentado de armas, ya que esto puede afectar los resultados deseados. Además de cazar lobos salvajes con armas de fuego, algunas personas optan por un método que consideran más humano, utilizar trampas. La captura es un método popular, especialmente en estados como Montana y Idaho. Los cazadores utilizan muchos tipos diferentes de trampas, como trampas de pie y lazos. Estas trampas están diseñadas para atrapar lobos. Tienen una mandíbula de acero que se cierra cuando un lobo pisa una placa de presión. Además de sufrir los impactos causados por los lobos salvajes, los agricultores estadounidenses también tienen que soportar la invasión de manadas de jabalíes que están destruyendo la agricultura día y noche. Únase a nosotros para descubrir cómo las personas los tratan aquí mismo. Los métodos más utilizados son la caza con armas de fuego y trampas. Al comenzar la caza, los cazadores realizarán reconocimientos y rastrearán manadas de jabalíes en grandes bosques, que son conocidos por ser su hábitat y refugio ideales. Los jabalíes son más activos al amanecer y al anochecer, por lo que este es un buen momento para cazar. Una sesión de caza típica puede comenzar a las 5 de la mañana y terminar a las 9 de la mañana o comenzar a las 5 de la tarde y finalizará a las 9 de la noche. Después de identificar el área potencial, los cazadores prepararon una emboscada. Cuando aparece un jabalí, los cazadores deben disparar con precisión para garantizar una matanza humana. Es necesario apuntar a áreas vitales como el corazón y los pulmones, que se encuentran justo detrás de los hombros delanteros del jabalí. Un disparo bien colocado asegurará una muerte rápida y humana. Algunos agricultores estadounidenses optarán por utilizar trampas para atrapar jabalíes, argumentando que este trato será más humano. En primer lugar, deben determinar el número de manadas de jabalíes y adquirir conocimientos sobre ellas, como sus hábitos alimentarios y las zonas en las que habitualmente operan. Cuando los jabalíes quedan atrapados en una trampa, los cazadores se acercan a la trampa con precaución. Los jabalíes pueden ser agresivos y peligrosos, por lo que es importante mantener una distancia segura. Para matar jabalíes de forma humana y segura, los cazadores suelen utilizar armas de fuego. El objetivo es asegurar una muerte rápida y limpia con un mínimo de dolor.